Buenas. Hoy les hablaré de Arte de la Niebla. Datos. Clan. Clan Kirikage. Clasificación. Elemental. Arquetípico. Arte del agua. Técnicas. Espada oscura Kirisama. Niebla que fluye. El Arte de la Niebla o Liberación de la Niebla es un Arte Elemental. Un Taimanin, que despierta a estos, adquiere la capacidad de manipular la niebla y la niebla. Se incluyen aquí Mister Ninjas. Solicitud. Agua que Ninto de Mister otorga una o más habilidades en el área, con talento y más entrenamiento un usuario podría aprenderlas todas. Para usar Mister, es necesario usar Taima Particles. Adquirir capacidad para generar o manipular y generar agua nebulizada y neblina, que cubra un área entera a la persona. La niebla también se puede utilizar como medio para líquidos tóxicos preparados. Por lo general, los dispositivos electrónicos comienzan a funcionar mal dentro de la niebla. De lo contrario, a menudo carecen de potencial letal por sí solos, sin la ayuda de compañeros de equipo adicionales. Clasificación. Mister es un Arte Elemental. La niebla, al igual que el Arte del Hielo, se deriva del Arte del Agua. Historia. Dado el reducido número, no existe ningún escuadrón. Introducido por primera vez en Taimanin Asagi Battle Arena con el usuario Kirikage Yuki. Trivialidades. Se ha confirmado que forma parte de Battle Art en la biografía del usuario Azamada Kirino. Como el arte no se ha visto en la pantalla, la imagen utilizada aquí en el cuadro de información es una edición.